Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! ¡Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas! ¡Mira su brújula! La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. ¡Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle! ¡Muévase! Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Letlev. ¡Vaya! Bien, camarada. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Bien, ahora dispare al otro. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. ¡Pase al campo de tiro! Preparados, camaradas. Disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirá ser mucho más preciso. Muy bien, camarada. No está mal. Nada mal. Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! 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 Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle. Ya basta, camaradas. Vengan aquí y cojan una granada. Estos son patatas, camarada comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada comisario. Disculpe el error. Y ahora lancé una patata a cada una de esas zonas objetivo. No está mal. Nada mal. Buen lanzamiento. ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! Tenemos un prisionero. Venga a ver. ¡Camarada comisario! Dice que el enemigo se está moviendo. Tras nuestras líneas. Por el sureste. Y cuentan con el apoyo de semiorrugas y artillería móvil. Señor, se está preparando un ataque alemán por el sureste. Parece algo serio. Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Infantería enemiga! Junto al semiorrugas, al este de nuestra posición. ¡Por ese burro! ¡Vamos! ¡No habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡Agachéis espacios por ese agujero! ¡La trinchera es demasiado estrecha! ¡Por fin la India primero, Basil, y nosotros le seguiremos! ¡Infantería enemiga! Junto al semiorrugas, al este de nuestra posición. Vamos a acabar con un pass en mercer, camaradas. Progan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero. Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzar su combate. ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! ¡Vacili! ¡Esperen! ¡No salgan ahí! ¡Baste antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Espere! ¡Espere a que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Tú se alegre de mí! ¡Vale, prestigio! ¡Tropas alemanas! ¡Fueron al barrio! ¡Para el sur! ¡Alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Maten a esos fascistas! ¡Granadas! ¡Ahí está el Panzerwerfer! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡Son los fascistas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Gostia! ¡Junto a mí! ¡Hunze! ¡No tengo! ¡Ladena! ¡Ahí está! ¡Vateria enemiga! ¡En la primera planta! ¡Maten a esos fascistas! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Itchias! ¡Alemanes! ¡Séjate de esos cajones! ¡ Dancing! ¡Vasile! ¡Instruye el Cepans en Belfair! ¡Tropas alemanas! ¡Junto a esos cajones! ¡Justo al frente! ¡A la frente, putacón! ¡Sovietes y tropas! ¡Pero bueno, creí que estábamos de instrucción! No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir.